No hay evidencia científica que demuestre que sea imprescindible vacunar a los niños, López-Gatell, de Yabú. Falta evidencia científica sobre contagio de COVID por aire, López-Gatell. Octubre de 2020, y seguimos desinfectando todo. COVID se transmite principalmente por el aire, déjense estupideces ya. Pero bueno, no nos vayamos tan lejos. O más bien vayamos más lejos. La Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020 decía, COVID no se transmite por el aire porque no hay evidencia. Y cuando yo hablaba de eso me caía todo el hate. No hay evidencia, estúpido, ¿tú qué sabes? Es un coronavirus imbécil, es lo que debí haberles dicho y mandarlos a la mierda a todos. Dejando mis traumas de lado. A los científicos, obviamente a él no. A veces nos hacen falta unas buenas cachetadas de filosofía. Vamos a ver, ¿qué decisión ocasionará el menor daño? No hay evidencia científica de que el cubrebocas sirva para alguien que no está enfermo. No puede ser. Y ustedes me van a saber responder esto. Ya tenemos suficiente información. A falta de evidencia, toma la decisión que ocasione menos daño. Si hubiéramos asumido que el virus era aéreo desde marzo y que el cubrebocas sí servía, ¿cómo sería ahora la historia? Eh, se vale soñar. Haciéndolo obligatorio en sitios cerrados, obviamente. Pero no aprendemos, seguimos con este discurso. ¿Qué evidencia hay? Primero, vio el fragmento completo y también habla de la variante delta, o sea, está mal. La variante delta es al menos cuatro veces más contagiosa y las personas que se contagian presentan muchísima más carga viral, más virus por mililitro de fluidos. Por eso se contagia más. Sale más concentrado el maldito. Y por esto los no vacunados están en mucho peligro. La inmensa mayoría que se muere son no vacunados, más del 90%. ¿Pueden morir los niños? Sí. Se han muerto. En junio alrededor de 600 se habían reportado. Niños. Indonesia presentando récord de muertes en niños. Por condiciones precarias y lenta vacunación. En Brasil también, muchos. ¿De verdad necesitamos ser los que demuestren que los niños tienen que vacunarse? ¿Qué les dice su sentido común? Es o no imprescindible. La variante delta es peor, sí. La variante delta mata a los no vacunados. Los niños no están vacunados. Ahora, puntos a favor para que no digan que solo lo ataco. Tiene razón en que los laboratorios están presionando con lo de las terceras dosis y demás. ¿Eso no es cierto? Hasta ahora la evidencia es que la gente no se muere si está vacunada. La inmensa mayoría. No se muere si está vacunada. Con esquema normal. Los niños no están vacunados, por cierto. Entonces, tomemos la decisión que ocasione menos daño. Una es no exponerlos. Regreso a clases. Otra es vacunar en friega a los adultos. Y otra es vacunarlos a ellos. Por si las dudas, no vayan a morirse. Pregúntenles a los pediatras. Aquí etiqueto algunos. ¿Se mueren los niños? ¿Quedan con secuelas? Sí, en menor cantidad, pero es una tragedia. Más bien, no están considerados todavía. Pero es imprescindible vacunarnos todos. Perdón por prolongarme. Espero se haya entendido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!